Casi las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas de agua. Ahora, aventúrate bajo las olas y adéntrate en un mundo asombroso. La vida comenzó en el océano. Y durante millones de años, muchos animales abandonaron la Tierra para convertirse en criaturas del mar. Este es... El reino del océano. Fuego y hielo.